En la mente de muchas personas, el nombre de Nikita Khrushchev todavía produce todo tipo de imágenes de misiles volando y de destrucción nuclear. Él fue el mandatario soviético que sería el sucesor de Stalin. Khrushchev era todo un hombre salvaje y rudimentario, una especie de ogro que cuando fue a dar su discurso en el Congreso de las Naciones Unidas, golpeó el podio con sus zapatos y le dijo a los americanos, los veremos enterrados en su cementerio. Su gobierno entre 1950 y 1960 coincidió con el auge de lo que se conocía como el temor rojo en los Estados Unidos. Y para toda una generación en el mundo occidental, Nikita era como un gran monstruo de pesadillas. Él era el hombre responsable de la crisis de los misiles cubanas que casi destruye el mundo. Pero la verdad es que hay mucho más sobre Khrushchev que Cuba y la guerra nuclear. Él fue el primer líder campesino de la Unión Soviética, era un reformista entusiasta que logró desmantelar gran parte de la estructura represiva que había sido construida por Lenin y Stalin. Bajo el mandato de Khrushchev se liberaron muchos prisioneros, se liberalizó considerablemente el modelo económico comunista y se puede decir que en cierta forma mejoró la calidad de vida de millones de rusos. Aún así esto quedó opacado por su actuación internacional, que fue el detonante para que luego le dieran un nuevo golpe de estado a la Unión Soviética. Para algunos fue uno de los personajes más malévolos del siglo XX, para otros fue un reformista incomprendido. Hoy nos vamos a adentrar en la vida del gobernante más controversial de la Unión Soviética. Aunque casi toda su vida se identificaba públicamente como ucraniano, Nikita Khrushchev en realidad nació en Kalinopka, en Rusia, el 17 de abril de 1894. La familia de Khrushchev era exactamente el tipo de gente que los comunistas idealizaban. Su padre trabajaba en minas de carbón y su abuelo había sido un siervo que peleó con el ejército del zar. La única nota discordante en esta perfecta crianza proletaria era una fuerte presencia de la religión. Igual esto no significó que Khrushchev más tarde en su vida despotricara y se deshiciera por completo el cristianismo como parte de su fe. Cuando todavía era joven, los padres de Khrushchev se muevan al otro lado de la frontera con Ucrania, a un sitio llamado Yusovka, hoy conocido como Donetsk. Este era un lugar industrial, gris, sobrio, pero fue en Yusovka que Khrushchev encontró a lo que él quería dedicarse. Consiguió un empleo como instalador de tuberías y luego se convirtió en un habilidoso herrero y trabajador de metales. Y en su corazón de adolescente, un sueño empezó a tomar vida. El sueño de convertirse en un gran ingeniero y en un hombre de prestigio dentro de la sociedad rusa imperial. Incluso se casó con una mujer muy bien formada que lo apoyó con esta ambición. Pero este modesto sueño estaba a nada de ser aplastado por un gran tsunami mundial. El 28 de junio de 1914, un terrorista serbio asesinó en Sarajevo al archiduque de Austria, Franz Ferdinand. Y casi un mes después, todo el imperio ruso estaba marchando a la guerra, bajo el pretexto de proteger a Serbia del inminente ataque de Austria. Es decir, la primera guerra mundial acababa de empezar. El trabajo que hacía Khrushchev en las fábricas era considerado como indispensable, por lo que él se salvó de tener que enlistarse en el ejército del zar. Sin embargo, todo lo que vendría después iba a impactar la vida de Khrushchev de forma permanente e inevitable. En marzo de 1917 explota en toda Rusia la frustración que generan más de tres años de guerra. La revolución de febrero, llamada así porque el imperio ruso todavía usaba el viejo calendario juliano, desplazó al zar del poder y puso al imperio en manos de un gobierno provisional. En Ucrania, muchos celebraron, había sido derrocado al para entonces detestado régimen del zar. Civiles ordinarios, fuera de la realeza, estaban por primera vez en el poder. Y contagiado de esta fuerte ola de optimismo, Khrushchev decidió incorporarse en el nuevo partido bolchevique. Y llegaba justo a tiempo. El 7 de noviembre de 1917, Vladimir Lenin condujo la revolución de octubre. Los bolcheviques asaltaron por la fuerza el Palacio de Invierno en Petrogrado, derrocaron al gobierno provisional y declararon la república socialista. Este fue uno de los eventos más influyentes del siglo XX y tuvo consecuencias inmediatas. Una de ellas fue que en Ucrania estalló una guerra civil. Las fuerzas rojas de los bolcheviques se enfrentaron con las fuerzas blancas del zar. Esto se complica todavía más con numerosos levantamientos de grupos nacionalistas en Ucrania y posteriormente la invasión del nuevo ejército polaco. Y Khrushchev estaba determinado a proteger la república que él había adoptado como suya. Así que se enlistó en el ejército rojo en 1919 y lo enviaron a combatir en la frontera con Polonia. En los tres años siguientes luchó contra los polacos y las fuerzas blancas prorealistas. Hasta que al fin, el 25 de octubre de 1922, el ejército rojo declaró la victoria. Ese diciembre la Unión Soviética fue creada oficialmente. Ya de vuelta en lo que ahora era la República Soviética Socialista de Ucrania, Khrushchev se desmoviliza de la guerra, pero no tuvo tiempo para celebrar. Justo cuando terminó la guerra, la primera esposa de Khrushchev lamentablemente había muerto. Algunos alegan que murió por la hambruna producida por la guerra, otros dicen que murió por haber contraído tifus. Ahora era padre soltero de dos hijos y Khrushchev, quien ya era un adulto, decidió regresar a Yusovka y se incorporó en una escuela soviética para trabajadores, totalmente determinado a completar su educación. Muchos dicen incluso que fue en este lugar, más que en el ejército en sí, donde Khrushchev desarrolló su verdadera lealtad al nuevo régimen soviético. La verdad es que bajo el zar no era nada común que un campesino sin dinero proveniente de la frontera entre Rusia y Ucrania tuviese oportunidad de recibir educación secundaria. Pero ahora que los comunistas estaban en el poder, instauraron un conjunto de escuelas abiertas a todo público, Khrushchev tuvo la posibilidad de acceder a un nivel de educación al cual, si somos honestos, antes se le hubiese hecho prácticamente imposible. Y tal vez fue por esto que poco después de haberse incorporado, Khrushchev dio un paso pequeño, pero que afectaría enormemente tanto su vida como la vida de todos en la Unión Soviética. Él se convirtió en el líder del Partido Comunista Estudiantil de Yusovka. El ascenso de Khrushchev dentro del sistema soviético no fue ni dramático ni súbito. En vez de escalar abruptamente hasta la cima, el antiguo campesino ascendió de forma lenta pero segura. El inicio de este ascenso empezó por el liderazgo que él logró dentro del Partido Comunista de toda la región de Yusovka. Luego, el mismo partido lo reasignó a una ciudad más grande llamada Kharkiv. Y desde ahí, eventualmente lo ascendieron al cargo más alto del partido en Kiev, la ciudad más importante de Ucrania. Para un hombre que venía de ser un limpiador de tuberías hace menos de una década, pareciera que gobernar sobre la metrópolis de Kiev sería más que suficiente para sus objetivos. Sin embargo, este no era el caso con Khrushchev. Él quería más de lo que solamente Ucrania le podía dar. En 1929 fue a Moscú por un tiempo para estudiar metalurgia, pero la verdad es que él lo hizo como parte de su plan para construir su base de poder en la capital. En muy poco tiempo, Khrushchev, quien era muy habilidoso, fue puesto a cargo de construir el metro de Moscú, una tarea sumamente importante. Y él realizó esta tarea también, entre otras construcciones, aunado a su talento político, que el Partido Comunista lo nombró lo que vendría siendo el equivalente soviético a gobernador de Moscú. Para 1936, Khrushchev era una estrella emergente e influyente, con una fuerte base de poder en Moscú y en Ucrania. Esta descripción lo ponía perfectamente en la lista para ser una víctima de lo que se conocería como la Gran Purga. Esta Gran Purga ocurrió entre 1936 y 1938. Se trató de una larga racha de asesinatos sin escrúpulos por parte de Stalin contra cualquiera que tuviese una base de poder que pudiese ser competencia para la suya. Incluso muchos de los más leales dirigentes soviéticos fueron asesinados en esta cacería de brujas de Stalin. Y juzgando por el patrón de persecución, la historia de Khrushchev probablemente habría terminado aquí. Fusilado desde la espalda en algún patio de Moscú durante la noche. Pero Khrushchev tenía una cualidad que más nadie en el partido tenía durante la Gran Purga. Una cualidad que por más tonto que pueda sonar, tal vez salvó su vida. Y es que él era un payaso. Sí, más allá de ser respetado, Khrushchev también era considerado como una mezcla entre un payaso y un comediante. Él era muy histriónico, ni siquiera llegaba a un metro sesenta de altura. Y su apariencia era la de un pueblerino ucraniano. A él le gustaba beber mucho y Stalin usualmente lo obligaba a hacer bailes cómicos para entretener a otros líderes del partido. Era una combinación bastante inusual, pero útil. Mientras la mayoría de los comunistas poderosos estaban siendo asesinados, Khrushchev le daba un fuerte apoyo a Stalin en público, mientras que en privado servía como una suerte de bufón personal del tirano. El resultado de esto es que Khrushchev no solo sobrevivió a la Gran Purga, sino que se benefició de ella. En 1938 fue nombrado como miembro del politiburó del partido y fue nombrado como líder de Ucrania. Ahora pisando firme de vuelta en su vieja tierra, Khrushchev siguió cultivando su imagen como alguien leal a Stalin. Bajo las órdenes del viejo mandatario, Khrushchev supervisó la invasión soviética al este de Polonia. Y también se encargó de organizar Ucrania contra el ataque de Hitler a la Unión Soviética en 1941. Si decimos que los siguientes años fueron sangrientos, nos quedaríamos cortos. Desde 1941 a 1944, los nazis ocuparon Ucrania y durante el conflicto murieron millones de personas. Cuando Khrushchev reganó el control de Ucrania, condujo su propia purga interna en contra de los ucranianos que se habían alineado con Alemania. Y a su vez, esto fue seguido por una hambruna en 1946 que acabó con la vida de unos cuantos millones más. Parece que esta última catástrofe fue lo que sobrepasó la tolerancia de Khrushchev y originó que se empezara a alejar lentamente del estalinismo. Y es que la hambruna en gran medida fue causada por el modelo colectivista de control de la agricultura por parte de los soviéticos y las cuotas obligatorias de granos que debían darle los agricultores a Moscú. Esto fue algo que probablemente marcó a Khrushchev, quien deben recordar que consideraba a Ucrania como su tierra patria. Ahora, por los momentos, este rechazo no se iba a mostrar públicamente. En 1949, Khrushchev fue llamado de vuelta a Moscú por Stalin. Esto como parte de un plan del viejo mandatario para equilibrar el poder dentro de su círculo de confianza. Khrushchev se convirtió en un huésped fijo en la casa de campo de Stalin, junto con Lavren Tiberia, el primer viceministro Nikolai Bulganin y el segundo secretario general del partido, Georgi Malenkov. Y aquí, una vez más, el tirano hacía que el enán ucraniano hiciera su show de baile y de danza. Se podría decir que para Khrushchev, el siguiente par de años fueron miserables. Estaba lejos de su base de poder en Ucrania y jugando el rol de bufón cortesano de Stalin. Es decir, él estaba viviendo bajo esta humillación constante. Pero algo estaba a punto de ocurrir. Algo que sacudiría no solo las vidas de Khrushchev, de Beria, de Bulganin y de Malenkov, sino la vida de todos los países comunistas. Así que es hora de hablar de la muerte de Stalin. El primero de marzo de 1953, un sirviente entra en la habitación de Stalin y se encuentra el propio dictador en el piso inconsciente sobre un charco de su propia orina. Se trataba de un derrame cerebral. Aunque todavía aguantó por un par de días más, este fue el inicio del fin del stalinismo. Y también era el inicio del ascenso al poder por parte de Khrushchev. En el momento en que muere Stalin, quien lo reemplazaría como jefe de la Unión Soviética, era un tema enredado y complejo. En términos de posición, Georgi Malenkov era el que tenía el mayor derecho al trono, por decirlo de algún modo. Pero Beria, que era muy astuto, tenía la base de poder suficiente para impulsarse a sí mismo como sucesor y eliminar cualquier competencia. Bajo el empate entre Malenkov y Beria, Khrushchev era una segunda o incluso una tercera opción. Hasta Vyacheslav Molotov, quien hasta hace muy poco había estado en la lista de la purga stalinista, era visto como un operador político más influyente. El problema es que Khrushchev también era un hombre que solía ser subestimado. Y esto le dio chance de moverse en contra de los otros antes de que se dieran cuenta de que él tramaba algo. A los nueve días de la muerte de Stalin, Malenkov había sido marginado por Beria. Para Beria, esto ya significaba el triunfo y el ascenso como nuevo mandatario supremo. Incluso comenzó a promulgar varias reformas, algunas de las cuales liberalizaban ciertos sectores de la producción. Pero Khrushchev en la sombra no estaba de brazos cruzados. Todo lo contrario, él estaba muy alerta esperando el timing correcto. Poco después, las reformas de Beria produjeron una revuelta de trabajadores en Alemania del Este. Y fue en este momento que Khrushchev hizo su jugada. El 26 de junio de 1953, Khrushchev, teniendo ya todo planificado, acusó a Beria en una reunión cerrada de traición al partido y de poner en riesgo a la Unión Soviética. Y esto lo resolvieron al viejo estilo soviético. Malenkov, que ya estaba alineado con Khrushchev, convocó al Ejército Rojo, e imputándole diversos cargos, ordenó que fusilaran a Beria, removiéndolo así por siempre del poder. Como consecuencia, Khrushchev aseguró el puesto de primer secretario del Partido Comunista, mientras que Malenkov obtuvo el puesto de presidente de la Unión Soviética. Sin embargo, quien estaba realmente a cargo, es decir, el poder detrás del poder, era el gran subestimado Khrushchev. El mandato de Khrushchev empezó poco a poco. Pasó sus primeros años reduciendo aún más la influencia de Malenkov, arreglando determinados asuntos con Tito de Yugoslavia, quien era un viejo enemigo de Stalin, y realizando más acciones en pro de la estabilidad, como transferir Crimea a Ucrania, algo que posteriormente causaría unos cuantos problemas. Khrushchev cambió bruscamente su dirección. Este cambio fue anunciado por Nikita en un discurso histórico frente al XX Congreso del Partido. Hoy día, este discurso es conocido como el discurso secreto, porque se suponía que solo lo iban a escuchar oficiales del partido. Sin embargo, poco después, el discurso lo filtraron al New York Times y, por ende, al resto del mundo. Este tuvo una duración de seis horas. El discurso buscaba demoler el culto a la personalidad de Stalin. Criticó seriamente al fallecido Oliver por su matanza de comunistas inocentes durante la gran purga, e hizo referencia a una supuesta carta de Lenin que estuvo escondida por mucho tiempo, que decía, o aconsejaba, que nunca se le diera el poder a Stalin. Ok, para los tiempos modernos puede que el discurso de Khrushchev parezca flojo y parezca común. Los únicos aspectos del gobierno de Stalin que atacó fueron aquellas pocas cosas que afectaron directamente a los miembros leales del partido, como el mismo Khrushchev no atacaba las campañas de terror, el control totalitario o las hambrunas que mataron a millones. Sin embargo, en ese entonces, esto fue un escándalo total, algo sin precedentes desde la creación de la Unión Soviética. Por dos décadas, al partido se le había hecho un lavado cerebral para que creyeran que Stalin era el líder más grande del mundo, casi que infalible. Pero ahora Khrushchev, el sucesor de este hombre magnánimo, estaba diciéndole a todos que en líneas generales, Stalin fue un gran tirano todo este tiempo. De esta forma, el discurso abre paso a un proceso conocido como el deshielo de Khrushchev. En los próximos años, fueron liberados miles de presos políticos y se flexibilizaron los mecanismos de censura. Parecía ser el comienzo de una nueva etapa para la Unión Soviética. Aunque este nuevo mundo todavía sería bastante represivo y autoritario, si lo pones al lado de lo que existía bajo Stalin, al menos para los rusos parecía ser considerablemente mejor. No obstante, hubo unas cuantas contradicciones y excepciones a este supuesto avance. Por ejemplo, cuando las noticias generadas por el discurso secreto provocaron una rebelión en Hungría comunista, la respuesta de Khrushchev fue aplastar esta rebelión de forma tan sangrienta como lo hubiese hecho el mismísimo Stalin. Y, por otra parte, cuando estos cambios en el país también produjeron un levantamiento en Polonia, Khrushchev voló hasta Varsovia y decidió elaborar y firmar un acuerdo al cual se le otorgaba una autonomía sin precedentes a las repúblicas comunistas independientes de la Europa Oriental. Si bien esto no le agradaba demasiado al partido, las cosas estaban cambiando. Para Malenkov y Molotov, la sensación era definitivamente negativa, hasta el punto que para junio de 1957 organizaron un golpe de Estado para derrocar a Khrushchev y retornar al viejo modelo stalinista. Pero por más cerca que estuvieron, no lo lograron. De hecho, se hizo una votación dentro del politiburó para deponer a Khrushchev como mandatario principal. Y fue solo gracias a que tuvo a su lado a Marshall Sukhov, un importante héroe del Ejército Rojo, fue que Khrushchev se las arregló para no perder la votación y así poder sobrevivir. Seguido de esto, Khrushchev consiguió expulsar del partido a Malenkov y a Molotov e incluso sacó del poder a su mismo aliado Sukhov. Para marzo de 1958 ya no quedaban energías entre los stalinistas. Khrushchev se convirtió en el líder indiscutible de la Unión Soviética y por ahora él era el único jugador de peso dentro del tablero soviético. El siguiente par de años fue una época muy agitada para cualquier ciudadano común de la Unión Soviética. Si imaginas que la Unión Soviética era un carro viejo y maltratado, manejado por Stalin, que si bien estaba en pésimas condiciones siempre iba en la misma dirección, con el gobierno de Khrushchev esto era como si él llegara con cuatro tragos encima, tomara el volante y lo girara para agarrar una nueva ruta desconocida y posiblemente peligrosa. Lo primero fue una apertura parcial de la economía. Por primera vez, muchos productos de consumo que habían desaparecido por años aparecieron en los anaqueles. Por otra parte, hubo una mayor apertura a la disidencia. En las librerías, de un día para otro estaban disponibles obras de literatura que antes eran consideradas como subversivas. Por ejemplo, Un Día en la Vida de Iván Denisovich se trataba de una crónica muy fuerte sobre la vida en los gulags y fue publicado bajo la bendición personal de Khrushchev. En las ciudades, por su parte, se construyeron olas de nuevos apartamentos y edificios en bloque que le dieron por primera vez a la gente, en mucho tiempo un sentido de espacio personal privado. También se abrieron las posibilidades de viajar en el extranjero. Y dentro del partido, a su vez, decenas de miembros fueron responsabilizados y sancionados por su papel en las purgas, aunque Khrushchev, por supuesto, ignoró por completo que en este proceso él también había estado involucrado. Incluso en 1961, Khrushchev removió el cuerpo de Stalin del mausoleo de Lenin en la Plaza Roja donde se encontraba. Y ese mismo año, Stalingrado fue renombrado a Volgogrado. Ahora, obvio que no todo era luces y arcoiris. Todavía había una policía secreta, todavía había gulags, y todavía había mucho control económico y represión de todo tipo. La principal diferencia era cualitativa. La represión bajo Khrushchev significaba en gran medida acoso, intimidación, pago de chantajes. Mientras que en los tiempos de Stalin significaba todas estas cosas, pero sobre todo que los oficiales soviéticos mataran a cientos de miles de personas sin ningún tipo de escrúpulo. Y tampoco fue que todas las reformas de Khrushchev funcionaron bien. En 1956, una de sus principales políticas fue abrir millones de hectáreas de tierra virgen en Siberia y Kazakistán para que fueran usadas para la agricultura. En un intento por acabar con el tipo de escasez y hambruna que él había presenciado en Ucrania. Pero esto no fue nada bien. Lo que pasó fue que mandó a personas no entrenadas sin conocimientos a cultivar una granja. Así que el resultado te lo puedes imaginar. No obstante, para el resto del mundo, Khrushchev fue un respiro de aire fresco. Porque luego Stalin estaba alguien que ahora hablaba de coexistir pacíficamente con Occidente. Y apartando gestos, como la vez que le dijo a los reporteros americanos que los veremos enterrados en su cementerio, parecía que su intención pacificadora era realmente genuina. Incluso en 1959, la Unión Soviética y los Estados Unidos hicieron exposiciones en conjunto en cada país para mostrar el modo de vida soviético a los americanos y viceversa. El 24 de julio, Khrushchev hizo una gira por la exposición americana en Moscú para reunirse ahí junto con nada más y nada menos que con Richard Nixon. Ambos se pararon junto a un modelo de cocina norteamericana y sostuvieron lo que hoy se conoce como el debate de la cocina. Como una especie de competencia sana entre ambas naciones, Khrushchev y Nixon debatieron por qué cada uno de sus sistemas de gobierno era el mejor y el más indicado. Aunque algunos temían que el temperamento fuerte de Khrushchev ocasionara algún tipo de incidente diplomático, fue absolutamente todo lo contrario. La discusión fue vista como un símbolo sobre cómo los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían la capacidad de al menos decirse cara a cara por qué no estaban de acuerdo el uno con el otro sin necesidad de amenazarse o entrar en algún conflicto. Ese mismo año, con las relaciones aparentemente caldeándose, Khrushchev deja la Unión Soviética y realiza un tour sin precedentes por los Estados Unidos. Para aquellos que crecieron asociando el nombre Khrushchev con la crisis de los misiles, la imagen de este oso ruso en Iowa comiendo hot dogs con Frank Sinatra puede parecer absurdamente extraña. Pero en efecto, la historia a veces puede ser muy extraña. El tour de Khrushchev por América, el primero en la historia hecho por un líder soviético, fue toda una sensación mediática. Aunque las conversaciones antinucleares con Eisenhower no condujeron a nada, el viaje fue todo un éxito a nivel de relaciones públicas. Y bueno, cuando empezaba en los 60, daba incluso la impresión de que tal vez las dos superpotencias no estaban destinadas a pelear eternamente hasta que una se impusiera sobre la otra. Pareciera que tal vez había suficiente espacio en el mundo para que el comunismo y el capitalismo pudiesen convivir el uno con el otro. Pero quienes pensaban eso, estaban a punto de recibir una bofetada de realidad. Para darles algo de contexto. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1 de la Unión Soviética despega de las planicias de Kazakistán. Se convierte así en el primer satélite construido por hombres en llegar a la órbita terrestre. Casi cuatro años después, el 12 de abril de 1961, un cohete soviético lleva otro récord a la órbita. Esta vez se trataba de un hombre llamado Yuri Gagarin. Ese día, él se convirtió en el primer humano en abordar un vuelo espacial. Para los ciudadanos soviéticos, estos dos logros eran fenomenales. Más noticias buenas dentro del deshielo de Khrushchev. Sin embargo, lejos, en el Pentágono, los americanos estaban muy preocupados. No era solamente que los soviéticos estaban haciendo que arra la NASA como unos viejos anticuados, sino que esos cohetes podían ser usados para transportar cosas mucho más serias y mucho más peligrosas. Cosas como armas nucleares. Y estos miedos se cristalizaron el 14 de octubre de 1962. Ese día, un avión espía americano sobrevolaba la isla de Cuba y tomó una fotografía bastante extraña. Pero antes de volver a esto, se debe mencionar que el par de años anteriores había sido muy tenso entre los Estados Unidos y la isla vecina. En 1959, Fidel Castro había ascendido al poder por la vía de las armas y había generado la primera revolución comunista exitosa en la zona de influencia de los Estados Unidos. Casi dos años después, la administración de John F. Kennedy intentó invadir la isla con soldados cubanos exiliados para así poder derrocar a los Castro. Pero esto resultó en un enorme fracaso conocido como la Bahía de los Cochinos. Encima de eso, las relaciones empeoraban con la Unión Soviética. Bahía de Cochinos fue un episodio que molestó muchísimo a Khrushchev. Y la imagen de Khrushchev golpeando con su zapato la mesa de las Naciones Unidas en 1960 había convencido a muchas personas y a muchos americanos de que él era una persona bastante inestable. Y ok, ya volviendo al avión espía americano, cuando el piloto tomó estas fotografías y volaba lejos del Caribe, lo último que él se imaginaba es que estas imágenes pronto iban a llevar al planeta al borde de la guerra nuclear. Las fotografías mostraban nada más y nada menos una plataforma de lanzamiento nuclear que estaba siendo construida en Cuba. De un día para otro, los norteamericanos se enteraron que misiles completamente destructivos estaban siendo instalados a menos de 150 kilómetros de territorio norteamericano. Por su parte, desde la perspectiva de Khrushchev, los Estados Unidos habían instalado sus propios misiles en Turquía, incluso más cerca de la Unión Soviética de lo que estaban los misiles cubanos de América. Por lo tanto, según él, Estados Unidos simplemente tenía que aceptar lo que estaban haciendo en Cuba. Pero la mer idea de un misil atómico explotando sobre Miami o sobre Houston fue más que suficiente para forzar a los americanos a atacar de vuelta. El 22 de octubre, John F. Kennedy dio un discurso en televisión al mundo informando acerca de estos misiles. Él ahí se comprometió a establecer un bloqueo naval para impedir que más misiles llegaran a Cuba y le dio un ultimátum a la Unión Soviética. Les exigía que removieran los misiles cuanto antes de Cuba o de lo contrario él iba a llamar a la guerra. En el Kremlin, esto cayó como un balde de agua fría para Khrushchev. La Unión Soviética ya iba perdiendo la carrera nuclear y si ahora perdía este nuevo bastión en Cuba, su situación se debilitaba muchísimo más. Y aquí empezó un juego de pulso de altísimo riesgo para todo el mundo. El 24 de octubre, barcos soviéticos cargados de misiles adicionales llegaron hasta el lugar donde estaba el bloqueo naval de los Estados Unidos. Es decir, cada lado estaba a un pequeño error o una jugada en falso de desatar una guerra nuclear. Tres días después, un piloto de los Estados Unidos que volaba encima de Cuba fue derribado. Aquí ya las tensiones estaban a punto de explotar, las personas alrededor del mundo estaban llenas de pánico, muchos se estaban preparando prácticamente para el día final. Si esto seguía escalando, en cualquier momento gran parte de la civilización humana iba a quedar enterrada en medio de misiles y de bombas nucleares. Pero el hecho de que no desapareciéramos se debió en gran medida a dos hojas de papel. El 28 de octubre de 1962, Khrushchev finalmente decidió ceder frente a toda esta amenaza. El ruso le mandó a Kennedy dos notas urgentes. La primera decía que las instalaciones nucleares de Cuba serían desmanteladas si Estados Unidos juraba que más nunca iba a lanzar otra invasión a Cuba. La segunda nota también demandaba que los misiles nucleares de Estados Unidos en Turquía fuesen removidos. Aunque el gobierno de Kennedy solamente anunció públicamente que iban a aceptar la primera petición, le dijeron secretamente a Moscú que también iban a cumplir con la segunda. Así como estas tensiones se desataron de un momento para otro, también se apagaron de un momento para otro. Con esta simple negociación, el mundo se apartó del abismo. Son múltiples las razones por las que Khrushchev pudo haber enviado estas notas. La versión de Estados Unidos es que esta crisis se trataba simplemente de un juego de póker de alto riesgo, donde cada potencia hacía su propio bluff, pero en el fondo no iban a desatar dicha guerra. Y la Unión Soviética simplemente pestañeó de primero. Pero por otra parte, a pesar de todas sus fallas, Khrushchev no era ni un sociópata ni era nada tonto. Ciertamente era su responsabilidad que los misiles estuviesen en Cuba en primer lugar, pero se trataba de un juego de poder y no había forma de saber cómo se iba a desarrollar esta competencia nuclear y cómo Estados Unidos iba a responder a una provocación como esta. Pese a todo esto, la crisis terminó y el planeta no se incendió. Los soviéticos se retiraron de Cuba y los americanos mantuvieron su promesa. El siguiente año se instaló una línea telefónica directa entre la Casa Blanca y el Kremlin para prevenir un futuro riesgo de apocalipsis como este. En sus memorias, Khrushchev recuerda la resolución de la crisis como un triunfo personal, pero la verdad es que en Moscú había muy pocos que lo veían de esta forma. Desde el momento en que el avión espía de América tomó esta foto sobre Cuba, ya los días de Khrushchev en el Kremlin estaban contados. Lo cierto es que los efectos de la crisis en los misiles cubanos se sintieron en todo el mundo. En Asia esto se convirtió en la estocada final para las relaciones de hermandad entre la Unión Soviética y China. Este alejamiento entre ambas partes ya había empezado hace mucho con el discurso secreto de Khrushchev, pero fue la desastrosa crisis en los misiles lo que convenció a Mao de romper finalmente su alineación con Moscú. De hecho, Mao llegó hasta declarar que Khrushchev era un bufón. En las estructuras del Partido Comunista, la capitulación y la retirada del conflicto por parte de Khrushchev y su imagen de humillado por los Estados Unidos hizo que muchos cuestionaran su liderazgo de una forma que no se había visto desde el intento fallido de golpe por parte de Malenkov. Muchos en el partido empezaron a creer que tal vez todas estas reformas eran producto de esta actitud débil de Khrushchev. Según ellos, tal vez lo que la Unión Soviética necesitaba era menos liberalismo y más ortodoxia. No regresar a todo el camino de vuelta a estalinismo, pero tal vez algo menos abierto y tolerante. Y este es el momento oportuno para presentarles a Leonid Bresnev, un protegido de Khrushchev y compatriota ucraniano, aunque en el caso de Bresnev él se había nacido en Ucrania. Bresnev también era un hombre sumamente ambicioso, y aunque Khrushchev lo estaba formando poco a poco para que él fuese su sucesor, Bresnev no tenía nada de ganas de esperar. Y ahora, con el peso de la opinión pública al fin en contra de Khrushchev, extrae el momento para que el pupilo le diera una puñalada por la espalda a su maestro. El 14 de octubre de 1964, mientras Khrushchev estaba de vacaciones en Georgia, luego de días de conspiración y de persuasión con los demás jefes del partido, Bresnev ejecutó su golpe de estado. Esta vez las cosas fueron prácticamente ordenadas. Bresnev toma el control del partido, convence a sus miembros que Khrushchev debe ser destituido y ordena a Khrushchev que regrese a Moscú para una reunión, donde le plantea que debe renunciar como líder de la Unión Soviética. Khrushchev, lo que algunos consideran como sabio, no puso resistencia y aceptó esta forma de jubilación temprana. Y esto fue todo para Khrushchev, el hombre que desestalinizó un imperio, no lo encarcelaron, le permitieron seguir viviendo, pero aún así lo obligaron a irse al anonimato. Asimismo, le prohibieron hablar públicamente y a la prensa se le pedía que no reportara nada sobre él. Su nombre fue poco a poco depurado de la vida soviética. Aunque Bresnev no le quitó la vida a su antiguo mentor, sus sentimientos hacia él se hicieron evidentes cuando Khrushchev finalmente muere el 11 de septiembre de 1971. Por un lado, en el mundo occidental, su muerte produjo titulares y primeras páginas en todos los medios, mientras que en el mundo soviético, la prensa no mencionó absolutamente nada por 48 horas, hasta que finalmente emitieron un pequeño comunicado sobre su fallecimiento. Tampoco hubo un funeral de estado ni un entierro en el Kremlin. No había pasado ni una década desde que él había dejado la presidencia y ya parecía que Khrushchev había sido olvidado en el imperio ruso. Pero la influencia de Khrushchev estaba muy lejos de estar muerta. Alrededor de una década después de la muerte de Khrushchev, un grupo de jóvenes comunistas llega al poder. Se trataba de la generación de miembros del partido que estaba empezando a ser formada justamente cuando se da el discurso secreto de Khrushchev. Y naturalmente ellos quedaron muy marcados por este periodo. Uno de estos jóvenes se llamaba Mikhail Gorbachev. Y ya casi llegando a los finales de los 80, Gorbachev implementó su propia versión de las reformas de Khrushchev. Estas se conocieron como la glasnost y la perestroika. Uno se ocupaba de la apertura económica y la otra de la apertura política. Y ambas llevaron eventualmente a la disolución de la Unión Soviética. Y tampoco fue que Gorbachev fue el único líder comunista influenciado por Khrushchev. El deshielo de Khrushchev ha sido considerado como una influencia fundamental para procesos como la primavera de Praga en 1968 y la apertura económica de China en 1980. Casi cualquier proceso de liberalización o de apertura de algún país comunista durante este periodo se le puede poner como punto de origen al discurso secreto de Khrushchev. Así que a final de cuentas, humildemente, ¿qué tipo de juicio histórico se le puede hacer a Khrushchev? Como dijimos al inicio, para muchos en occidente este veredicto está marcado inevitablemente por la crisis de los misiles. Y ciertamente esto fue un episodio dantesco y fundamental durante su presidencia. Pero sin duda que había muchísimo más que esto. Khrushchev fue el primer presidente soviético en detener la matanza masiva de ciudadanos, en abrir parcialmente la economía y en disminuir el terror cotidiano que siempre estuvo como política bajo Stalin y Lenin. Por supuesto que la sociedad que él dirigía aún era horriblemente represiva bajo cualquier estándar decente. Pero se trataba de una mejora si se pone en perspectiva cuando se le compara con cómo eran las cosas antes que él. En un universo paralelo, sin Khrushchev probablemente hubieses tenido a otro stalinista tomando el control en 1953 y con ello muchos más años de persecución, desenfrenada, control y asesinatos en masa. No hubiese ocurrido el deshielo liberalizador y el proceso de desestalinización. Khrushchev, por supuesto que tuvo muchas fallas y representaba un sistema represivo. Pero de diferentes maneras él también fue el hombre adecuado en el momento correcto. Aunque la historia claramente lo va a juzgar por sus pecados, creemos que ésta tampoco debería olvidar sus logros. Espero que este video te haya parecido interesante. Si fue así, por favor dale un me gusta y suscríbete. También te recomiendo que actives las notificaciones para que te sigan llegando videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.